Canal 6 TV La Iglesia La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, Jalisco, tiene presencia en 58 países y cuenta con 15.000 templos bajo el amparo del poder político. Su líder, Nazón Joaquín García, fue detenido en California, Estados Unidos, por 26 cargos de delitos sexuales, trata de personas y pornografía infantil, que habría cometido entre el 2015 y 2018. Esta no es la primera ocasión que esta organización esté envuelta en acusaciones de abuso sexual. Desde hace años se habla de que el fundador, Aarón Joaquín, como su hijo Samuel Joaquín y el actual líder, Nazón, obligaban a los fieles a tener encuentros sexuales con el argumento de haber tenido un sueño revelador con ellas. Antes de ser arrestado, Nazón Joaquín se vio envuelto en México en una polémica por utilizar el Palacio de Bellas Artes para un acto religioso en su honor. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que no se desarrolló ningún evento relacionado con temas religiosos. Sin embargo, a través de videos difundidos se observa a un narrador en el escenario sermoneando al público asistente. Además, varios artistas de Bellas Artes relataron que no los dejaron usar el teatro en los días previos al evento y demandan la renuncia de las titulares de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El peso político de la luz del mundo es inimaginable, ya que también ha hecho acuerdos electorales por debajo de la mesa con diversos partidos, entre ellos Morena. Y aunque lo nieguen, así lo confirma la presencia en el evento del presidente del Senado, Martí Batres, y del presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien subió un video saludando a los feligreses de la luz del mundo desde las escalinatas de Bellas Artes, y con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle canales de televisión a las iglesias. Sin embargo, no son los únicos, ya que también Felipe Calderón, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco acompañaron en algunos eventos a Nason Joaquín. La luz del mundo ha logrado penetrar en México, Estados Unidos y países de Centroamérica, Suramérica y África, aunque su fuerza aún está por debajo de organizaciones como los Testigos de Jehová o la Iglesia Mormona. De acuerdo con los expertos, la luz del mundo ofrece un tipo de experiencia religiosa bastante catártica, intensa. Las oraciones que se efectúan llevan a un estado de exaltación individual y colectiva. De acuerdo con el fiscal general de California, Javier Becerra, el líder religioso abusó al menos de cuatro mujeres, entre ellas, tres menores de edad y luego de la primera audiencia fue sujeto a una fianza de 50 millones de dólares. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.